A todos los chicos del equipo, la verdad que un fin de semana espectacular. Pudimos estar a la altura de la circunstancia, en piso mojado, en piso seco. Así que nada, muy feliz. Brava la carrera, porque te defendiste mucho de Werner. Después sobre el final hasta intentaste ir sobre el Edesma. Sí, 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 al final el Cristian no venía bien. Yo venía con un pequeño problemita de freno. No pude lograr el balance bien toda la carrera. Pero a la margen de eso, feliz, agradecido como estoy a todo el equipo. A Marcelo Esteban por el motor, a los sponsors, a mi familia, a todos los que hacen posibilistas. ¿Sirvió para enfriar un poquito los frenos, para reacomodar todo, la neutralización? Sí, no venía mal. No es un problema, es un tema de... Es un auto muy nuevo para mí, hay que regular el pedal para mí. Pero bueno, contento. ¿Te empezás a familiarizar con un auto que puede darles alegría a vos y al equipo? Parece que sí, así que ahora a disfrutar y a seguir trabajando. Felicitaciones. Muchas gracias, muy feliz. Tiene redondito el automovilismo en estos días para los Di Palma. Muy contento, así que agradecido a mi familia, a toda la gente que me apoya, que es mucho. Es mucho el esfuerzo que hay acá atrás de este resultado, así que muy contento. Chau, hasta la próxima. Chau, y chau.